Estando junto a ti mi dicha estanta Tu imagen me persigue a donde voy Comprende que te adoro y me haces falta Y que en la vida sin ti yo nada soy Sabes que soy feliz cuando te miro Que te amo lo sabes tú muy bien Que soy de tus encantos un cautivo Enamorado y rendido ante tus pies Que soy de tus encantos un cautivo Enamorado y rendido ante tus pies Yo quisiera vivir siempre a tu lado Sé tu eterno y constante adorador Y si el amor así fuera pecado No me arrepiento seré siempre un pecador Si por este pecado me condeno Y no alcanzo jamás la salvación Nada me importa ni bien si tengo el cielo Ese cielo divino de tu amor Nada me importa ni bien si tengo el cielo Ese cielo divino de tu amor Yo quisiera vivir siempre a tu lado Ser tu eterno y constante adorador Y si el amor así fuera pecado No me arrepiento seré siempre un pecador Si por este pecado me condeno Y no alcanzo jamás la salvación Nada me importa ni bien si tengo el cielo Ese cielo divino de tu amor Nada me importa ni bien si tengo el cielo Ese cielo divino de tu amor Y no alcanzo jamás la salvación 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 Gracias.